Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que las melodías que nos agradan activan las áreas relacionadas con el bienestar específicamente el circuito de gratificación dopaminérgica por lo que esto hace que el cuerpo esté más dispuesto a la hora de realizar ciertas actividades como por ejemplo los aeróbicos una forma de hacer ejercicio al son de diferentes ritmos musicales lo hacemos con el fin de que las personas que no les gusta mucho la actividad física puedan adaptarse en ese espacio ya que es algo muy coordinativo es un espacio que le damos a la comunidad para que se puedan divertir para que puedan hacer actividad física y también es otra de las formas en las que tú puedes ejercitar oportunidad de retar el rendimiento físico y mejorar la flexibilidad coordinación orientación y el ritmo podemos empezar también con jóvenes tratar de procurar que sea de los 10 años en adelante también podemos trabajar con los adultos mayores y ya que se les da ciertas restricciones si tienen de pronto problemas en las articulaciones muy bien los aeróbicos los estamos haciendo los días lunes miércoles y viernes a las 6 pm es un espacio que le invitamos a la comunidad urraña como tal y las clases son gratuitas espacio el cual toda la población urraña está invitada a participar para que con motivación sea más grato cuidar la salud física a través de esta práctica deportiva